¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...en Puerto Rico, la isla del encanto. ¡No pieres de tres! Queda corto el rebote, venga, quita la marca, buen movimiento, encuentra en la esquina, jala, el rebote tiene que ser de adentro hacia afuera, trabajan bien los boricuas, queda corto, venga esa tabla larga. ...en eso de ayudar ahí, en Puerto Rico muy solidario después de un momento de rebote y por eso se mantiene México ahí. ¡No hay canasta! Irse al frente, Estrada con la marca, muy pegajosa, Barea en tierra de gigantes, va hacia atrás, no hay canasta, la tabla es para Puerto Rico. Clavel, viendo hacia atrás, aparecieron los dos playmakers de Puerto Rico en el momento clave.